Hola que tal amigos, bienvenidos a Embermanía, yo soy David Flores y para comenzar esta serie de entregas sobre proyectos de adopción real que mejor que arrancar por Brave y Bat, después de más o menos la segunda semana de haber publicado mi video ¿Qué pasó con Brave? nueva versión y monedas gratis, comencé a recibir muchos comentarios preguntando por qué es que no estaban recibiendo sus bats tal cual como se ve en mi tutorial, es por eso que en esta entrega quiero contestar esta y otras preguntas que sé que muchos deben estarse haciendo sobre el buscador Brave y su criptomoneda Bat y sobre todo hablar de su nuevo sistema de recompensas que ya está funcionando si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embermanía ¡Comencemos! Para comenzar deben tener en cuenta que ni yo trabajo para el proyecto Brave ni mucho menos soy su Community Manager así que pues para tratar de resolver esta duda de por qué era que no estábamos recibiendo los 5 dólares como se ve en mi tutorial pues comencé a investigar entre foros del buscador, plataformas de noticias oficiales y grupos de Telegram sin mucho éxito así que pues decidí contactar a Dan Murphy, él es uno de los diseñadores web del proyecto de Brave y pues que normalmente contesta este tipo de preguntas y él me respondió lo siguiente pues a mi correo y es que ese dinero se dejó de entregar en marzo porque fue básicamente una campaña por un tiempo determinado para premiar los usuarios y promocionar el buscador entonces le pregunté si también esta promoción pues podría volver y me dijo que sí puede existir la posibilidad sobre todo en la apertura de nuevos mercados y cuando entonces Brave comience a incursionar en otros países pero que ellos ahora pues están enfocados en el lanzamiento de Brave's Ads ¿y qué es esto de Brave's Ads? pues tal vez es la mejor noticia que puedo darles a todos ustedes en estos momentos sobre Brave desde abril de este año el buscador lanzó lo que se denomina como Brave's Ads que es este sistema por el cual tú como usuario vas a recibir el 70% de la torta publicitaria y Brave se quedará con un 30% entonces básicamente con Brave te van a pagar por activar esta opción y permitir recibir publicidad en tus búsquedas ¿cómo se activa esta opción? bueno entonces lo que vas a hacer es muy sencillo vas aquí a este ícono que ves como de rayitas que es el menú básicamente y acá vas a ver una opción que dice Brave Rewards le das clic ahí y pues digamos que lo tengo desactivado entonces lo vas a ver una pantalla de este tipo va a estar aquí en Off y sencillamente le das clic para estar en On entonces rápidamente ves como se despliega esta ventana en donde primero lo que vas a ver aquí es el estimado que tienes hasta este momento de monedas de BAT y su equivalente en dólares por estar recibiendo esa publicidad periódicamente vas a ver la fecha de pago y vas a ver el número de publicidad que has estado recibiendo hasta este momento entonces como ves yo tengo un acumulado de 1.60 BAT y tengo más o menos un equivalente a 53 centavos adicionalmente pueden darle clic aquí esta opción que dice Add Settings o configuraciones de la publicidad para que tú puedes elegir cuánta publicidad deseas recibir por hora una publicidad, dos, tres notificaciones hasta un máximo de cinco notificaciones por hora ¿Qué puedes hacer con este dinero acumulado? tres cosas número uno pues puedes hacer micro donaciones automáticas al contenido de canales verificados por Brave que normalmente ves entonces por ejemplo si estás viendo videos de Ibe Manía si tienes esa función habilitada estarás haciendo una donación al canal por simplemente estar dando tu atención y disfrutando de nuestro contenido de estar viendo un video entonces para saber si un canal está verificado por Brave o no pues vas aquí le das clic a este icono de un triangulito de colores y acá vas a ver como dice que efectivamente es un creador de contenido verificado por Brave de lo contrario por ejemplo si me voy a cualquier otra página vas a ver que dice no está verificado aún entonces si no deseas hacer estas micro donaciones pues que en realidad no es mucho dinero pues vas nuevamente a la opción que te venía mencionando de Brave Rewards y acá en la parte inferior vas a ver que dice autocontribución entonces sencillamente lo deshabilitas y listo entonces ves como ya queda apagado segundo puedes hacer una donación directa a un canal verificado sencillamente yendo a la página o entrando a uno de los videos del creador de contenido que deseas apoyar y le envías una propina de forma directa entonces vas a sencillamente a la página o al video y le das nuevamente clic al icono de colores y acá le das clic a donde dice send a tip o enviar propina y pues ya luego pones el monto es realmente muy sencillo y tercero puedes reclamar tus bots en una plataforma con la que está comenzando a trabajar en una alianza Brave y se trata de esta plataforma que se llama Tap Network con la que puedes redimir tus monedas como crédito en más de 200 hoteles en el mundo 50 mil restaurantes o sencillamente gift cards en más de 250 mil marcas aliadas como Starbucks, Nike o Apple además Brave está trabajando para permitir a los usuarios muy pronto mover esos bots esas criptomonedas a sus billeteras personales o convertir esos tokens en monedas de tu país en fiat pues para recibir esos pagos de una manera mucho más cómoda algo similar a lo que ha estado haciendo con esta alianza que tiene con la billetera Uphold que pues la verdad ha estado funcionando muy bien hasta la fecha tengan en cuenta que Brave y más precisamente este sistema de pagos por ver publicidad por internet está en construcción es decir, se estrenó hace solo dos meses así que no podemos pretender que ya todo está resuelto y que vas a tener las facilidades como si estuviéramos en una plataforma o en un buscador que ya lleva funcionando por lo menos hace cinco años por eso es que no había querido en realidad hacer este video el mes pasado y más bien como esperarme un poco a ver cómo era que se iba desarrollando esta plataforma pero pues debemos tener paciencia ya que pues si esto le resulta muy bien a Brave pues estaríamos hablando de que básicamente este buscador estaría cambiando el negocio y la publicidad por internet para siempre y sería una gran amenaza a líderes de la industria como Chrome y Firefox preguntas que yo sé que muchos deben estarse haciendo en estos momentos número uno ¿en qué países está disponible este sistema de pagos por publicidad? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia y Alemania el plan que ellos tienen es estar en la mayoría del mundo a final de 2019 Japón va a ser uno de los países que va a estar disponible muy pronto y tengan en cuenta que pues toma un tiempo implementar modelos de negocios y publicitarios en cada mercado, en cada país y que pues existan finalmente anunciantes interesados en este tipo de nuevos sistemas así que si todavía no está disponible en tu país pues te recomiendo que igual descargues Brave si no lo has hecho y te vayas preparando pues para aprovechar estas recompensas tan pronto pues se lancen en tu país y trata pues de estar muy pendiente de los anuncios de su página web o de los grupos de Telegram o aquí en Invemania pues obviamente yo voy a estarles informando tan pronto haya la apertura de nuevos países particularmente en aquellos donde yo sé que tenemos una gran comunidad latina de Invemania segundo si tú estás en uno de los países que mencioné que ya tienen disponible Brave Ads este sistema de pagos pero todavía no te sale como el letrero digamos es decir cuando tú lo activas aquí te sale como una opción que dice como coming soon o está viniendo pronto el lanzamiento lo que puede suceder es que no has actualizado tu buscador entonces para que comiences a ganar lo primero que debes hacer es tener o verificar que tienes instalada la versión 0.63 en adelante así que revisa si la versión que tienes es efectivamente la más actualizada como ves acá en el foro de preguntas y pues para revisar eso y para tratar de resolver entonces ese problema lo que te recomiendo es ir nuevamente al icono acá de menú de las rayitas y vas a donde dice aquí help o bueno about Brave porque a veces sale help en la versión anterior entonces le das clic ahí y acá vas a ver efectivamente cuál es la versión que tienes en estos momentos en tu computador y pues de esta manera vas a resolver una duda y en general para cualquier otro problema que tengas primero revisa qué versión tienes para tal vez darle una solución rápidamente con una mera actualización del buscador tercero hay un límite de publicidad que puedes recibir por día la verdad es que Brave no es digamos muy explícito en el número de publicidad que puedes recibir por día pero pues haciendo las matemáticas es decir si máximo puedes recibir hasta 5 anuncios por hora pues multiplicado por 24 horas eso serían más o menos 120 anuncios por día así que supongo ese sería como el límite máximo cuarto puedo retirar mis ganancias acumuladas de este sistema de Brave Ads como te estuve mencionando si vas a poder retirar tus BATs ganados de Brave Ads y ellos actualmente están desarrollando la mejor plataforma para hacerlo donde incluso pues se le va a permitir a los usuarios enviarlo a una billetera personal y luego tener la libertad pues de convertirlo en tu moneda local quinto y yo sé que algunos pues pueden tener la duda de si se desactiva el bloqueador de anuncios automáticamente entonces se desactiva también este sistema de Brave Chills no, ellos funcionan completamente diferente es decir de manera independiente y de hecho pues Brave lo que recomienda es que mantengas ese sistema de Brave Chills activado en todo momento mientras también pues tienes este sistema de Brave Ads activado el Brave Chills para los que no saben de qué estoy hablando pues lo que te sirve es para evitar que tu información personal de búsquedas sea rastreada y comercializada a terceros y sobre todo pues que digamos puedas recibir publicidad que no está bajo el sistema de Brave Ads entonces lo mejor que puedes hacer es así como lo ves como yo lo tengo aquí en pantalla es mantenerlo bloqueado mantenerlo de este modo que igual vas a estar recibiendo solamente la publicidad que está bajo el sistema de Brave en este caso pues sexto el hecho que actives los cinco anuncios por hora no significa que cada hora vas a estar recibiendo cinco anuncios esto va a depender del área en el país en donde te encuentres y de un algoritmo de entrega que tiene el buscador séptimo y esta es muy buena tengo que hacer clic a la publicidad para ganar los bots y bueno por cierto la forma como tú vas a ver esa publicidad en tu pantalla es de este modo entonces es una ventanita en la parte inferior derecha de este tamaño en donde va a aparecer esa publicidad entonces tú vas a poder darle clic si te interesa ese anuncio o sencillamente lo cierras entonces en estos momentos solo con el hecho de ver el anuncio suficiente es decir con que aparezca en tu ventana y lo cierres ya pues es más que suficiente para obtener la recompensa así que no le tienes que dar clic a la publicidad y verla pero en el futuro ellos están pensando formas alternativas para que haya un mayor nivel de atención y compromiso con la publicidad y pues con la marca que está patrocinando o que está creando estos anuncios y de este modo pues muy seguramente si tú tienes un mayor nivel de atención pues vas a recibir más recompensas y finalmente hay una confusión porque en algunas versiones del buscador en la ventana de recompensas es decir en el triángulo aquí en esta parte o acá en las recompensas aparece una fecha de vencimiento que si no usas tus BATS o que si ya no las usaste en esa fecha pues ya se vencieron las únicas BATS que ya se vencieron fueron las de la promoción gratuita que les estuve mencionando en mi tutorial y al principio de este video así que si no usaste esas BATS lo más probable es que esa platica ya se perdió pero para el caso de las recompensas que obtengas con el sistema de Brave Ads por publicidad estas criptomonedas estos BATS acumulados nunca se van a vencer lo que sucede es que hubo un error de programación en la versión inicial de lanzamiento que ya se supone que ellos arreglaron en la actualización del 7 de mayo de este año así que otra vez si te sale esta información es porque probablemente no tienes la última versión no tienes la versión más actualizada en tu computador así que descarga esa última versión para que ya pues todo se pueda solucionar muy bien amigos espero que toda esta información sobre Brave pues haya sido de gran utilidad y haya podido resolver muchos de las preguntas que yo sé que tienen muchos que estuve registrando tanto en mis videos como en nuestro grupo de Telegram mi recomendación final es que así no tengas la disponibilidad del sistema de Brave Ads en tu país lo mejor que puedes hacer en estos momentos es descargar el navegador Brave pues para que te protejas de los rastreadores de información y publicidad invasiva que diariamente estamos recibiendo sin ningún tipo de control en internet solo por el hecho de esto yo creo que vale la pena o sea comenzar a utilizar Brave en tu computador o en tu celular porque recuerden que también está disponible tanto para iOS como para Android y finalmente pues ten paciencia porque muy pronto va a estar disponible esta opción en tu país así que lo mejor que puedes hacer es irte preparando con tiempo para ser de los primeros que obtengan este tipo de recompensas y como les comenté yo estaré aquí oportunamente avisándoles a todos sobre los nuevos mercados que se van a estar abriendo para este sistema de Brave Ads así que si decides utilizar el navegador Brave a partir de hoy recuerda utilizar el enlace que vas a encontrar en la parte inferior de este video o de este podcast para que de esta manera pues pueda llevarte de forma segura a la página oficial descargarlo y de paso vas a estar apoyando nuestro canal con el programa de referidos de antemano pues como siempre les agradezco a todos por la ayuda estaré como siempre pues muy atento a cualquier duda comentario pregunta en la sección de este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania tanto para los nuevos usuarios como las que ya llevan un tiempo usando Brave desde mis últimos videos muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao ¡Suscríbete al canal!